¿Parezco Casper? Yes Hola, ¿qué tal? Yo soy Bu y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal donde todas las semanas subo nuevos vídeos en relación con el body positive, el amor propio y tal Hace no sé cuántos días, porque yo ya no sé ni cuándo subo los vídeos estuve subiendo un vídeo maquillándome, probando productos nuevos de maquillaje y la verdad que me lo pasé tan bien que digo, mira, me voy a maquillar para grabar y digo, ¿por qué no lo grabo y lo subo tan bien? porque, no sé, me lo pasé muy bien, fue como muy relajante Los vídeos de maquillaje ya sabéis que es un contenido que no suelo subir en el canal pero eso, me lo pasé tan bien, estuve tan a gusto grabando el maquillaje y editándolo me lo pasé súper bien, que digo, ¿por qué no? Además, hoy voy a estar probando una nueva paletita de la marca Colourpop y estoy muy emocionada porque es una paleta que llevaba queriendo desde hace bastantes, bastantes meses La paleta que voy a estar probando es la Just My Luck, ya te digo, de Colourpop y es una paleta de tonos verdes, sabéis que estoy muy obsesed con los tonos verdes ahora mismo Si te digo la verdad, también creo que es un poco el color de la temporada estoy viendo como muchas prendas, muchos looks de maquillaje, color en el pelo verde creo que es un color que pues se está llevando ahora mismo y bueno, digo, la voy a probar y vamos a probarla todos juntos aquí en la intimidad en familia, vamos a probar la paleta en familia y también os voy a enseñar cómo me hago las cejas verdes que me he hecho una coquita, parezco un regalito de navidad me voy a hacer también las cejas verdes y os voy a enseñar cómo lo estoy haciendo no es como algo súper misterioso, súper difícil de hacer pero sí, os voy a enseñar y vamos a estar maquillándonos juntas y juntos y como siempre, todos los productos que os voy a enseñar son cruelty free y algunos veganos que también os los voy a intentar dejar en la cajita de información por si se os apetece algo que cunda el pecado, que cunda la ansia, pues os lo dejo en la cajita de información el rostro ya lo tengo maquillado, esta vez sí que he empezado por el rostro os voy a comentar rápidamente qué es lo que llevo por si os interesa y pasamos a las cejas, a los ojos y a lo gustoso del make up al color, que estoy muy emocionada como prebase he estado utilizando la Unicorn Tears de Weibo que Weibo es una marca que me gusta bastante los productos que tienen son muy económicos y además son cruelty free así que perfecto y esta prebase sí que siento que a lo mejor no hace que el maquillaje perdure muchísimo pero sí que prolonga un poco la duración y el efecto que queda de la base es pues muy bonito como base de maquillaje he estado utilizando la Smart de Kiko que es una base de maquillaje que me gusta un montón por lo ligera e hidratante que es ya os he estado comentando en algunos vídeos anteriores que el resultado que a mí me gusta es la piel con la base que sea pues bastante ligera una base bastante cómoda de llevar que apenas se note en la piel y pues la he estado mezclando con un poco de iluminador un poco de iluminador líquido para que el efecto sea un poquito más radiante y pues que quede un poquito más jugosita la piel y es una base de maquillaje de la cual me queda muy poco y que estoy intentando retrasar el fin que toca que es básicamente reponerla pero me gusta mucho como corrector he estado utilizando el Super Size Concealer & Define de Revolution Revolution también es una marca que me está emocionando muchísimo últimamente y este corrector se ha convertido en uno de mis favoritos de verdad me gusta muchísimo como queda, como cubre, como se mantiene la piel definitivamente es un corrector que voy a acabar reponiendo y lo he sellado con los polvos Brightening Up de Essence que son unos polvos que ya estáis viendo que me quedan demasiado poco y como polvo bronceador he estado utilizando estos de Kiko que los sacan todas las colecciones son unos polvos bronceadores muy grandes, esconden muchísimo y me gustan porque quedan muy naturales, muy suaves en la piel y tienen un toque ahí jugoso huelen que flipas y ahora sí vamos con el maquillaje Venta Capacán, bien cerquita, que vamos a empezar por las cejas sé que mis cejas no son algo que le guste a todo el mundo pero a mí me gustan las cejas muy definidas, muy marcadas y encima, verdad, es que más llamativo imposible y os voy a enseñar como las estoy haciendo ahora que tengo el pelo verde que os lo comenté en el vídeo anterior que si os apetecía que hiciera un vídeo de cómo me hago las cejas y digo, mira, como voy a hacer un lookazo verde ¿por qué no? voy a aprovechar y os enseño también cómo me las hago en tono verde lo de que me esté haciendo las cejas en verde la verdad que ha sido un poco improvisación se lo vi a alguna que otra chica en Instagram que también tenían el pelo en esta tonalidad más oscura, más clara pero al final en verde y me gusta mucho cómo queda el resultado además que creo que con los ojos marrones resaltan mucho los tonos verdes y así que me animé y he empezado a hacérmelas en verde el lápiz que estoy utilizando es el 04 de Pink Duck que vale un euro o algo así en Primor y es un tono perfecto si es verdad que al ser un lápiz de ojos que no de cejas es bastante cremoso pero yo lo que suelo hacer es rellenar lo que es la estructura de la ceja y luego perfilarla con un pincel de cejas porque al ser un producto tan cremoso luego resbala súper bien en el pincel este es el 02 de Ibra que lo estoy probando ahora, ¿no creáis? que lo compré hace muy poquito y termina de rellenar un poco por el principio con el resto de producto que queda en la brochita en el pincel y así es como queda la ceja y como el producto que hemos utilizado ya te digo es un lápiz de ojos es bastante cremoso esto se movería al cabo de 0 coma si me rasco, chao entonces voy a sellarlo con un poquito de sombra verde esta es una de las paletas mini que tiene Kat Von D y me gusta mucho utilizar esta en concreto porque la pigmentación es súper alta se trabajan muy bien las sombras y tiene tanto tonalidad como para las cejas como para iluminar lo que es el arco y a mí eso es algo que me fascina luego tiene estas dos tonalidades que me servirían perfectamente para hacer un poquito de forma en el ojo y listo así que esta es la paleta que utilizo para sellar lo que es la ceja y por último la perfilo lo hago con un corrector en crema como os estuve enseñando en el anterior vídeo y lo hago por toda la parte baja de la ceja y este es el resultado creo que la diferencia es abismal a mí me encanta a mí así tal cual nena es que me flipan no sé para gustos colores entonces voy a por la otra y entonces sí comenzamos con el look de ojos que estoy que ganas yo para serte sincera como siempre los productos de Colourpop no han sido unos productos que yo haya testado mucho puesto que hacer pedidos por los gastos de envío sale bastante bastante carete la marca tiene productos súper económicos y que en sí las cosas que he ido probando de aquí y allá de amigas han estado súper súper bien pero son unos productos que me cuesta animarme a pedir por el tema de los gastos de envío la Just My Luck ya te digo es una paleta de todo tonalidades verdes y vamos con los swatches vamos con la primera fila así es como pigmentan de una y así quedan está claro que la primera parece que pigmenta poco pero definitivamente yo creo que es una sombra para hacer transiciones para borrar bordes o simplemente para crear una base verdosa y la segunda es preciosa vamos a por la segunda que son más bien metalizados wow 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 este pensaba que iba a ser como más tostadito como más marroncito pero se le ve claramente verdoso y este madre mía aquí está el primero el segundo wow pasarlo mirad como refleja que bonito me encanta y ahora vamos a por la última fila en esta ocasión creo que vais a poder captar que esta más que shimmer es una base mate con pequeñas partículas de brillo verdes este es mi color favorito y está muy bien que traiga un marroncito tanto para crear dimensión algo más natural o incluso rellenar cejas y así es como su hachea esta se ha quedado un poquito corta pero como verdaderamente se ve una sombra definitivamente es maquillándonos con ella así que vamos a ello no tengo nada en mente así que voy a estar jugando aquí y allá y lo que salga salió ya os he estado comentando también en vídeos anteriores que estoy experimentando con el color y que a lo mejor puede salir un cagarrón no sé si la paleta me va a ayudar o no pero deciros que que normalmente las sombras de color pop se trabajan súper súper bien y son bastante bastante pigmentadas así que tengo miedo porque es que no sé qué va a salir de aquí sinceramente ven y sepa acá que empezamos voy a poner un poco del mismo corrector que he utilizado para la ojera a modo de prebase y voy a estar utilizando los pinceles de Yesup es una marca que que estoy probando ahora de primeras me animé a pedir un set de brochas en maquillaje de cara al black friday porque las que tengo están reventadas y a mí en los pinceles la verdad que me cuesta invertir soy muy tacaña para los pinceles pero es verdad que unos buenos pinceles en muchas muchas ocasiones te hacen un trabajo mejor y te ayudan a hacer el trabajo mejor así que por reseñas y tal vi que estaban bastante bien que traían variedad y los vamos a estar probando juntitos ya te digo son de maquillaje y en el black friday creo que me costaron unos 15 euros o algo así pero creo que que tenían un precio de que te digo yo 20 por un set entero está bastante bien voy a comenzar por mi favorita de la paleta que es act natural me hace mucha gracia el nombre que tiene y es un verde mate slithering que a ver como te explico ay tengo mucho miedo ok socorro estoy intentando depositar la mayor cantidad de pigmento o de intensidad aquí y luego difuminarla un poco hacia los exteriores voy a cambiar de brocha y voy a coger una más pequeñita para la parte interna y ser bastante precisa o al menos intentarlo me lo estoy pasando súper súper bien estos últimos días experimentando con el maquillaje y con maquillaje nuevo ya estuvisteis viendo en el de cluttering ¿no? que os estuve contando como me ha empezado a aburrir repentinamente de estar utilizando siempre las mismas tonalidades la misma forma en el ojo todo siempre igual simplemente me aburrí entiendo que haya gente que le gusta mantenerse en su línea de confort y seguir así regularmente pero no sé simplemente me aburrí y lo estoy disfrutando mucho el estar jugando aquí y allá con maquillaje creo que también el hecho de estar jugando con maquillaje es lo que me ha hecho como impulsarme un poco ¿no? en hacer vídeos y a ver que llevo este y otro ¿no? pero sí creo que es un poco lo que me ha hecho reconciliarme un poco con el maquillaje a mí el maquillaje me apasiona y me encanta y lo disfruto pero estaba bastante desencantada con él por X motivos por cosas que han ido pasando aquí y allá ¿no? no sé era algo con lo que ya no estaba tan feliz y es raro ¿no? porque porque siempre me ha gustado mucho pero simplemente me 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 desprendí de eso y ahora la verdad lo estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando súper súper bien es algo que definitivamente me hace feliz compartir con vosotras y con vosotros porque a lo mejor igual que a mí me inspiran otros canales a innovar y hacer cosas nuevas con el maquillaje quizá también lo hago para vosotras y hoy por ejemplo he estado hablándome con una chica por Instagram diciéndome que se siente como tontería ¿no? estar maquillándose tal y como están las cosas y tal y le le estuve diciendo que realmente un poco de tontería sí que puede ser ¿no? porque total para estar todo el día en casa pero sinceramente tienes algo mejor que hacer quiero decir si tienes un hueco libre un rato libre no sabes lo que hacer en lugar de estar todo el rato a lo mejor mirando el móvil o mirando la tele cosas que ni te van ni te vienen pues mira ¿por qué no? ¿no? animarte y experimentar que si no te gusta el maquillaje pues mira divino no pasa nada pero si sí que te gusta y a lo mejor todo esto de la pandemia te está alejando de esa faceta tuya de esa parte de ti a lo mejor es un buen momento para intentar retomarlo al menos para ti para estar en casa porque yo creo que también puede ser y ya que hablo tanto de body positive una manera de hacer algo por y para nosotros mismos y eso es muy bonito también así que que sí que es un poco lo que estoy sintiendo yo con el maquillaje últimamente y definitivamente no soy una chica o una persona que se maquille todos los días de hecho casi siempre que me veo desmaquillada es porque voy a grabar es porque forma por así decirlo parte de mi trabajo pero también creo que es una forma de de escape de de pasármelo bien de dedicarme un rato a mí misma de experimentar de disfrutar un rato y de ¿por qué no? si de todas maneras si no vas a salir a la calle pues experimenta te lo pasas bien un rato y luego te lo quitas y no pasa nada si es que al final ¿para qué está el maquillaje? para jugar para experimentar y para pasárnoslo bien así que eso es lo que yo estoy haciendo últimamente y y me lo estoy pasando muy bien compartiéndolo con vosotras deciros que de momento ya estáis viendo que la pigmentación es brutal y que ya me lo esperaba a mí me encantaría tener muchos productos de color pues porque las cosas que he ido probando me han gustado mucho voy a coger la 228 que también es de difuminar pero es un poquito más suelta y me voy a ir con el Kiss My Hust que es también un verde mate pero un poquitín más claro y lo voy a estar aplicando en la zona de aquí que bien me explico difuminar un poquito que se integre un poquito mejor ¿no? estoy dando cuenta que los pinceles van muy bien pero están perdiendo un poquito de pelo vamos a ver qué tal van avanzando pero vaya que qué tontería cuando compras pinceles nueve muchas veces pasa hasta que no sueltan los sobrances como yo digo no empiezan a mostrar su verdadero ello que creo que a lo mejor no es muy buena idea probar todo de golpe pero es que a mí me llegan las cosas y yo las tengo que probar pero a lo mejor no es muy buena idea probar sombras nuevas brochas nuevas y todo nuevo porque te puedes hacer la picha un lío pero bueno así soy yo y así os lo hemos contado se trabaja muy 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 bien me gusta me gusta mucho y las sombras verdes azules moradas creo que son sombras difíciles de hacer difíciles de hacer en fábrica y que salgan bien así que 10 puntos para Grifindor o para Elithering mejor he estado dejando este hueco en el centro libre porque me apetece hacer un poco de aloe eye creo que se llama con la sombra dorada que es espectacular así que vamos a por el corrector ok lo que voy a hacer es con un pincelito lengua de gato coger un poco de la cantidad de corrector y ponerla en el centro del ojo de esta manera levanto la mirada y donde se hace el pliegue naturalmente ahí es donde yo me voy a parar y ahí dejo el producto cuando el corrector esté ni muy seco ni muy húmedo uy esta es muy bonita venga voy a estar con un poquito de la olive eel y la voy a poner en el centro a toquecitos aprovechando que tengo las uñas cortitas wow es que es una pasada ¿estáis viendo ese color? son muy muy sedosas muy cremositas ahora que está bien depositado el color me voy a ir con una brocha un poquito más precisa está la 233 voy a coger de la del centro que es súper bonita wow es que increíble queda tan súper bonita vamos de nuevo con la verdecita y voy a integrar un poquito más los bordes voy a emborronar un poquito el capi también se han perdido un poco la de los laterales así que voy a estar integrándolas un poquito voy a delinear muy finito o voy a intentarlo la línea de pestañas con el epic ink liner de NYX que es un eyeliner que me encanta y lo he repuesto hace poco con el tema del black friday ya le tenía muy muy gastadito y definitivamente es un eyeliner que me encanta la duración lo negro que es y sobre todo porque aporta mucha 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 precisión el tipo de pincel que tiene es muy similar al de Kat Von D esta es como su versión low cost y me encanta y voy a estar utilizando las pestañas Los Ángeles de Technique que os las enseñé en el último favorito que subí y ya estáis viendo que las sigo utilizando tengo cuatro pares de estas y es que me encantan o sea me encantan son súper bonitas quedan bastante bastante naturales dentro de lo atrevidas que son la línea de agua la voy a estar maquillando con un tonito piel un tonito claro porque así me da la sensación de que va más amplito a la mirada creo que quedaría muy guay también hacerlo con un lápiz verde o un verde oscuro pero a mí esta vez me apetece hacerlo con un tono clarito y con los 226 voy a estar tomando un poquito de Kiss My House es que me hacen mucha gracia los nombres de las sombras de la paleta y voy a estar aplicando en las pestañas inferiores y voy a darle mi toque especial añadiendo unas estrellitas la forma en la que me las aplico es muy 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 fácil cojo un poco de pegamento bastante líquido y transparente importante y dibujo un puntito aquí y otro puntito no tiene mucha ciencia cojo la estrellita y la aplico cojo la estrellita a mí me gusta mucho como queda me gusta mucho lo de hacerme puntitos debajo del ojo y estos brillan así que ya si está jeje y está claro que aquí hace falta un buen iluminador voy a estar utilizando la paleta solstice o como se diga me cuesta mucho pronunciar el nombre de esta paleta creo que se ve que me encantará tengo reventadísima la pobre pero la seguiré utilizando hasta que definitivamente haya que jubilarla y voy a estar tomando un poco de estas dos tonalidades de aquí y os aviso que no es una paleta para ratulinas de la vida para los labios tengo dos tonalidades de color pop una de ellas es play date y la otra es notion aquí tenemos a notion que es básicamente un labial líquido de secado mate en un tono burdeos os lo voy a swatchear para que lo podáis ver aquí está es muy bonito muy 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 bonito la línea de burdeos que a mi me suele gustar muy chulo y por otra parte tenemos play date que es un poquito más amoratado también de la misma línea de los ultra mate lip que os voy a swatchear justo al otro lado de notion es este vale aquí podemos ver que es un poquito más amoratado los dos son colores intensos colores otoñales invernales colores oscuros de ese tipo de tonalidades que a mi me gusta con las que yo disfruto es verdad que a lo mejor para este look a lo mejor nos pide más un nude un brillito algo que haga que destaquen solo y únicamente los ojos pero yo también quiero estar probando estos labiales junto con vosotras así que vamos a ello y wow y bueno esto es todo por el vídeo de hoy este ha sido el resultado del maquillaje a mi personalmente me gusta mucho no me veo rara no me veo excesivamente diferente a lo que yo suelo utilizar simplemente diferenciando que definitivamente son colores potentes y son colores muy fuertes aunque creo que es un look bastante elegante a lo mejor si le añadimos otro color de labios un gloss a lo mejor y unas cejas un poquito más sutiles menos escandalosa creo que puede quedar un look bastante elegante y muy sofisticado como muy diferente a mi me ha gustado mucho definitivamente la paleta la recomiendo muchísimo no iba con dudas ni muchísimo menos de que no me fuera a gustar porque como os he dicho sí que es verdad que no he tenido productos de color pop antes pero sí los había probado y sé que sus sombras tienen muy buena calidad tanto de pigmento como de formulación se trabajan increíblemente bien y lo que me gusta del formato de estas paletas que tiene color pop es que tiene de este estilo en todas las tonalidades morado rosa rojo azules entonces si estás obsesed con algún que otro tono puede ser morado naranja lo que sea tienen mucho donde escoger y con una sola paleta te puedes hacer bastantes looks diferentes dentro de esas tonalidades hay una en concreto que me gusta mucho 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 y me gustaría mucho tener que es la orange hue glass creo que se llama que tiene en el centro un glitter que es estupendo me gusta muchísimo es preciosa e insisto la calidad de las sombras es muy buena pero bueno ya me comentaréis vosotros y vosotras aquí abajo que os ha parecido el look que os ha parecido la paleta si tenéis productos de color pop y que os parecen como os funcionan cual es vuestro favorito de la marca también decidme si os gustan este tipo de vídeos de maquillaje porque yo me siento como súper bebé como súper rara haciéndolos e igualmente los quiero los quiero hacer de vez en cuando si os gustan porque estoy experimentando con el maquillaje y a lo mejor hacerlo en cámara me pone nerviosita pero es una forma de que estéis viviendo los descubrimientos maquillísticos que hago o no bueno ya me lo vais diciendo aquí abajo en comentarios si eres nuevo o nueva por aquí me presento soy Bu bienvenido bienvenida suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirte y por supuesto dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que le apetezcas de que he subido un nuevo vídeo yo normalmente estoy aquí jueves y domingos pero este mes de diciembre tan raro estas navidades tan raras que nos está tocando vivir estoy intentando publicar tres vídeos en semana que son martes jueves y domingos a las 4 de la tarde hora española peninsular igualmente cualquier novedad siempre os la voy contando por instagram que también me podéis seguir si se os apetece si se os montan el chochete yo me voy a ir despidiendo que son las buenas 4 de la tarde y todavía no he comido me ruge el estómago sí señor os estoy haciendo un zoom del labial justo después de haber comido he comido verduras con patata una especie de cazuela sin fideos ni nada simplemente pues verdura patatas y tal entonces para que veáis como reacciona el labial a ese tipo de comida el color ha aguantado muy bien y algo que me gusta es que definitivamente es un labial que tiñe el labio y eso me gusta porque a la hora de que se va perdiendo la tonalidad el labial en los labios ¿no? esto hace que no se note tanto el corte y queda mucho más natural mucho más sí que no se ve tanto esa línea que algunas veces pasa y si bien pensaba que iba a ser un labial bastante seco o incómodo de estos que se hacen polvito y se va cayendo no es tanto ese caso sino que lo noto bastante cómodo sí que transfiere pero porque creo que ha entrado en contacto con el aceite que pudiera tener la comida y eso definitivamente es algo que hace que todo producto se caiga entonces por esa parte está bastante bien los precios de color pop están muy bien así que sí que es un labial que me ha gustado después de haber estado comiendo con él y además sin ningún tipo de cuidado así que así es como está un besazo enorme y nos vemos muy 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 prontito en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.